Empezó a bailar, y pasó una niña más linda Me curajé y comencé a bailar No sabes, no sabes, así no se me mata Ay, yo te pego, ay, ay, yo te pego Me licia, me licia, así no se me mata Ay, yo te pego, ay, ay, yo te pego El sábado da mi parada A galera comenzó a bailar Fica só na menina más linda Ay, yo te pego, ay, yo te pego Ay, yo te pego, ay, yo te pego Esa, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, ch rall Cozywania! ¡Gracias, ch matrimonio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No es un mal Por favor! ¡En hecho, todos se mes conseguimos, esto se lesionó maybe МУЗЫКА ¡Cantar filo de ¡Máte este dar de la acción! ¡No hay nada! Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia, una boca de gracia y otra cosita. Ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay por ti seré, por ti seré. Ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba. Ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay aire por ti seré. ¡Bam, ba, ba, ba! ¡Bam, ba, ba! ¡Bam, ba, ba, ba! ¡Bam, ba, ba, ba! ¡Bam, ba, ba, ba! ¡Bam, ba, 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 ba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No nos vamos a perder tan pronto! ¿Tú tienes la fuerza? ¡No! ¿Estás listo? ¡No! ¡Rebelante! ¡Vamos a много de cosas. Necesitamos un tiempo. Debería de las posibilidades, dos días antes, ¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!